A todos, me complace presentar esta jornada que hacemos sobre optimización energética de edificios de oficinas en el Horizonte 2020, pues con motivo de dar a conocer un proyecto que se ha elaborado, que es el proyecto TOBEM, camino hacia los edificios de consumo casi nulo de energía. El objetivo del proyecto TOBEM, desarrollado por Aiguasol, DUT, ALIA y que ha contado con la colaboración externa de don Servando Álvarez, ha sido analizar en detalle el consumo energético en el sector de las oficinas, sentando las bases y directrices que permitan construir edificios inteligentes a un coste acotado y determinando los límites económicamente razonables en edificios de mínimo consumo de energía primaria. La jornada que hemos preparado aquí en el Instituto es para dar a conocer este magnífico proyecto y cuenta con la intervención de un conjunto de ponentes destacados y de, en mi opinión, muchísimo nivel. El primero de ellos es un viejo conocido de esta casa, Luis Vega Catalán, arquitecto. Luis es consejero técnico de Arquitectura y Sostenibilidad de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Es el responsable del área de habitabilidad del Código Técnico de la Edificación. Él nos va a hacer una ponencia sobre las prestaciones energéticas de la edificación en el horizonte 2020, la hoja de ruta hacia los edificios de consumo casi nulo de energía. Cuando quieras, Luis. Gracias. Gracias.